La mejor forma de predecir tu futuro es construirlo. Alan Kegin. Las tendencias actuales podrían generar en el futuro cercano hechos de impacto negativo para la humanidad. Diversos factores del medio ambiente estarían configurando un nefasto futuro para toda clase de vida en nuestro planeta, incluyendo la de los seres humanos. Adicionalmente, el avance tecnológico también genera cambios estructurales que tendrán un impacto sobre las sociedades del futuro y para lo cual debemos estar preparados. Este video muestra en la primera parte cómo se viene proyectando este futuro ambiente operacional, teniendo en consideración lo que ocurre en el mundo y en la región. En la segunda parte explicaremos el proceso de transformación, iniciado por el Ejército durante el presente año. Nuestra propuesta considera el desarrollo de la Fuerza Futura como una línea de esfuerzo que nos permite enfrentar los retos y que incluya las capacidades que serán necesarias para afrontar los roles asignados por el Estado. ¿Qué está ocurriendo en el contexto internacional y nacional? En diciembre de 2004, un terremoto de 9 grados y un arrasador tsunami azotaron Indonesia, afectando a 14 países de Asia y África, provocando 230.000 víctimas mortales. Además de cientos de miles de heridos y un trágico panorama, debido a las epidemias, escasez de agua, alimentos y cuantiosas pérdidas económicas. A consecuencia del cambio climático, estos y otros fenómenos vienen produciéndose con mayor frecuencia. La industria y el transporte continúan empleando combustibles fósiles, incrementando el dióxido de carbono en la atmósfera, elevando la temperatura del medio ambiente. La población mundial se incrementa dramáticamente y llegaría al 2030 a más de 8.500 millones de personas, generándose la expansión de terrenos agrícolas y el insostenible consumo de agua. El incremento de la temperatura afecta la criósfera, elevando el nivel del mar, amenazando las costas y la vida de millones de seres humanos. Los gases de efecto invernadero vienen acidificando los océanos, afectados también por la contaminación de desechos plásticos y la pesca en alta mar a gran escala y sin control, poniendo en peligro la sostenibilidad de la vida marina. Según el informe del Foro Económico Mundial, siete de los diez riesgos mundiales más probables son eventos metrológicos extremos, fracaso de la mitigación del cambio climático, desastres naturales y ambientales provocados por el hombre, migración involuntaria como resultado de conflictos, desastres por motivos medioambientales y económicos, pérdida de la biodiversidad y crisis hídrica. En diciembre de 2015, con el Acuerdo de París, 195 países se comprometieron hasta el año 2100 a no exceder en 2 grados centígrados la temperatura respecto al periodo preindustrial. Sin embargo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente revela que desde el año 2015 se alcanzaron récords históricos de calentamiento global. Hoy la temperatura sigue ascendiendo y continúa la pérdida de la capa de hielo en los polos incrementando el nivel del mar. Significa que el planeta tendrá que enfrentar a futuro eventos climatológicos extremos y desastres naturales cada año. Otro problema es el uso del agua para la agricultura, el incremento de la población humana y la mayor producción de biodiesel que provoca un estrés hídrico en el planeta. Para el año 2040, más de mil millones de personas sufrirían estas consecuencias. En el plano regional, Chile y Argentina serían los primeros países en sufrir el estrés hídrico. En el caso peruano, este se produciría en la costa que concentra el mayor porcentaje de la población y donde menor cantidad de agua discurre y se agravaría por el hielo de glaciares en los Andes. La deforestación de la Amazonía para incrementar las áreas agrícolas provocó la pérdida de casi 2 millones de hectáreas de bosques entre 2001 y 2016 con una emisión consecuente de 57 millones de toneladas de dióxido de carbono que disminuye el caudal de los ríos por los sedimentos que produce la tala de madera. La pérdida de carbono orgánico del suelo provoca la degradación de la tierra debido a la agricultura y silvicultura intensiva y podría generar a futuro migraciones humanas por motivos medioambientales. Es importante destacar que entre los cinco primeros lugares con mayor vulnerabilidad social del país se encuentran tres regiones de nuestra selva Loreto, Cayali y Amazonas donde la presencia del Estado es escasa y existe una mayor incidencia de pobreza extrema situación propicia para que las bandas criminales se dediquen a la producción de hoja de coca, tala y la minería ilegal que contribuyen a la deforestación y la contaminación de los ríos. En el plano tecnológico otros riesgos mundiales son el fraude o robo de datos informáticos y los ataques cibernéticos ambos delitos relacionados con la tecnología de la información y nuestra dependencia cada vez mayor a la internet y las redes sociales. La globalización fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones y las tecnologías de la información permitieron la integración de las economías locales a las de mercado cobrando gran importancia a las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales. Este proceso continúa a velocidades vertiginosas el internet, el Big Data, la inteligencia artificial, la realidad virtual y la tecnología 5G son adelantos que vienen modificando nuestra manera de pensar de hacer compras, incluso de cómo nos relacionamos socialmente. En el futuro, la comunicación entre computadoras y la automatización serán cosas cotidianas muchos empleos serán reemplazados por máquinas. En este escenario tecnológico, muchos aprovecharán sus vulnerabilidades con fines ilícitos como robos de información, tecnología y activos financieros mientras otros estarán interesados en propagar noticias falsas con diversos objetivos, generando caos y desconcierto en la población. En el campo militar, el ciberespacio se considera hoy un nuevo dominio donde habrá combatientes luchando por obtener la supremacía combinando ataques en el mundo real acechando los sistemas informáticos generando noticias falsas y colapsando ciudades para crear caos financiero e incluso generar la muerte Otras áreas que continuarán creciendo aceleradamente son la robótica, la biotecnología, la nanotecnología la biología sintética, los drones y los sensores En estas dos últimas, el desarrollo es notable hoy en día Además de los sensores electro-ópticos hoy se cuenta con sensores térmicos, radares de apertura sintética de radiolocalización y perturbación que pueden ser montados en drones aéreos, terrestres y acuáticos con múltiples aplicaciones tanto para el desarrollo nacional, prevención de desastres y para situaciones de conflicto La tecnología y el desarrollo de sistemas de información en el campo militar permiten la integración y automatización de los sistemas de inteligencia artificial para el monitoreo en tiempo real de las zonas de conflicto e incluso en el futuro podría automatizarse la decisión del ataque Si bien el actual orden mundial hace muy difícil se produzcan guerras interestatales nadie puede prever el futuro más aún si lo consideramos dentro de un contexto de cambio climático descontrolado Hoy existen los conflictos híbridos que son mucho más complejos que los de antes como en los casos de Siria, Sudán, Mali y el Conco con múltiples actores y gran violencia Ello exige una preparación acorde a estos escenarios futuros teniendo en consideración que es importante contar con un adecuado nivel de fuerza que sea interoperable con otras fuerzas de la región para participar en operaciones de paz operaciones de estabilización y en apoyo en situación de desastre natural Un ejército bien preparado para afrontar las guerras del futuro es un ejército que puede desplegar sus capacidades en apoyo a los roles complementarios previstos en la constitución y las leyes Los escenarios futuros han marcado un camino difícil con miras a los próximos años que requiere de organizaciones flexibles y tecnológicas capaces de afrontar las tendencias y amenazas Teniendo esto en consideración el ejército de Perú ha iniciado un proceso de transformación que busca brindar a la sociedad un ejército mejor preparado para protegerla un ejército que mantenga su tradición de valor y coraje con una cultura basada en valores con una actitud abierta al cambio y con líderes con visión de futuro Esto permitirá implementar políticas de seguridad y defensa en forma multisectorial articulando esfuerzos de diferentes sectores del Estado Este proceso de transformación responde a un riguroso plan el cual prevé incrementar nuestras capacidades en los cinco roles establecidos en la constitución y en las leyes defensa de la soberanía independencia e integridad territorial participación en el desarrollo sostenible participación en el control del orden interno acciones en apoyo a Sinajer y en apoyo a la política exterior Asimismo, teniendo en cuenta que la razón de ser de nuestro ejército es proteger a la nación y los intereses nacionales de cualquier amenaza o agresión empleando el poder militar terrestre nuestro plan de transformación busca el desarrollo de brigadas de combate autosuficientes insuficientes, modulares y polivalentes organizadas bajo el principio de armas combinadas Esta gran transformación propone el diseño de un ejército multimisión promoviendo el mayor uso de la tecnología para la optimización y reingeniería de procesos y con ello cumplir con efectividad nuestras tareas El ejército multimisión tendría una fuerza capaz de operar no solo en el frente externo sino que actúe efectivamente en todo el espectro de acciones militares El programa de fusiones que venimos proponiendo permitirá incrementar la potencia de combate en nuestras brigadas En el caso de la Amazonía debemos incrementar nuestra presencia hasta con dos brigadas adicionales a las ya existentes Para ello será necesario invertir en desarrollar capacidades referidas a una modernización de la fuerza y a cambios en nuestra organización doctrina y hasta en nuestras habilidades para interrelacionarnos con los otros sectores del gobierno ONGs y entidades privadas que permitan articular acciones con el mismo objetivo El redespliegue de la fuerza a la selva requiere se definan nuestras funciones para protegerla Para esto es necesario disponer del marco legal que permita desplegar nuestra fuerza para apoyar las acciones de la policía eficazmente Asimismo es menester mejorar las condiciones económicas del personal de tropa que sirven estos apartados lugares mediante la aprobación del bono amazónico En cuanto al equipamiento nuestra extensa y selvática frontera exige organizaciones tecnológicamente superiores con uso de drones que permitan su monitoreo y de nuestros helicópteros con delizadores que faciliten la acción rápida de personal contra ilícitos Asimismo, como parte de nuestro rol de apoyo al desarrollo sostenible debemos continuar los proyectos viales en áreas donde solo el ejército puede actuar articulando esfuerzos con gobiernos regionales los ministerios de relaciones exteriores y de desarrollo e inclusión social para implementar proyectos de integración fronteriza impulsando la construcción de vías, puentes y servicios en las áreas críticas aprovechando el despliegue de nuestras humares convertidas hoy en batallones de desarrollo e integración fronteriza y plataformas itinerantes terrestres que permitan la presencia del Estado Para el rol de apoyo a la política exterior se prevé el cumplimiento de dos objetivos En primer lugar incrementar nuestra presencia en misiones de paz a través de los oficiales de Estado Mayor observadores militares y el equipamiento de una brigada de infantería mecanizada capaz de ser desplegada como contingente en una misión para imponer la paz o preservarla dentro del marco de las Naciones Unidas o proporcionando ayuda humanitaria ante desastres naturales Una fuerza interoperable con otros ejércitos del mundo con alto grado de alistamiento y conocimiento del idioma inglés que dé prestigio en el plano internacional y local asimismo incrementar la capacidad del personal profesional para operar en entornos multiculturales desarrollando sus habilidades sociales y bagaje cultural En segundo lugar aspiramos operar la base Machu Picchu durante los 12 meses del año Para ello se debe implementar un proyecto de inversión de esta zona de gran valor estratégico para el futuro de nuestras generaciones Respecto al rol de apoyo del Ejército al Sinajer nuestra Fuerza Militar está presente y disponible con toda su capacidad en todo el país para apoyar a la población con transporte terrestre y aéreo establecer vías de comunicación llevar ayuda material a los más necesitados y atención de salud con hospitales de campaña También se tiene previsto la optimización de la Brigada Multipropósito con sistemas de monitoreo a través de drones equipos de ingeniería para rescate a nivel mediano equipos de desalinización del agua y con capacidades de detectar y o aislar lugares contaminados a través de una sección nuclear bacteriológica y química Sobre lo planteado en la primera parte del video el Ejército consciente de su rol histórico y con visión de futuro propone impulsar estas y otras acciones de trascendencia para el óptimo cumplimiento de su misión como un eslabón más de esta cadena de instituciones y organizaciones cuyo trabajo en conjunto permitirá asegurar los intereses del país de su población y su existencia Necesitamos un ejército con alta capacidad de respuesta que el Perú exige para afrontar cualquier evento por más curuelo devastador que sea Los hechos y la historia cumplieron su papel Debemos estar preparados hoy para enfrentar con éxito las amenazas del mañana Juntos hacia la misma meta Sigamos avanzando ¡Suscríbete al canal!